La gastronomía y el turismo se dan cita en Segovia en la quinta fiesta de exaltación del Cochinillo, un encuentro al que ha asistido la consejera de Agricultura y Ganadería y en el que ha expuesto los buenos resultados de ese sector en la provincia. Gracias al buen hacer, gracias al trabajo y a la profesionalidad de quienes día a día están en el sector, ha conseguido ser un referente nacional e internacional y tener crecimientos muy importantes, solo por dar algunos datos, en el último año el sacrificio de Cochinillo en la provincia de Segovia ha crecido más de un 17%. Estamos hablando de 620.000 piezas sacrificadas en el último año, insisto, un crecimiento superior al 17%, del cual más de 200.000 dentro de la marca de garantía, también con un crecimiento solo en la marca de garantía superior al 13% de valor económico, es decir, de dinero para nuestros ganaderos, también superior al 13%. Por lo tanto, estamos hablando de cómo el sector primario, cuando está bien organizado y cuando se relaciona perfectamente y en sintonía como lo está el Cochinillo de Segovia con el sector de la transformación, con la industria, con la distribución y hasta llegar al punto de venta en la hostelería, tiene capacidad impresionante para crecer, para desarrollarse, para generar empleo y para ocupar cada vez más espacio en los mercados. Junto al acueducto también se ha instalado una carpa de tierra de sabor con productos artesanos de Castilla y León.